Aquí TV presenta un boletín informativo La Oficina Nacional de Meteorología Onamet informó que una vaguada ubicada en el norte del país continuará provocando aguaceros sobre las regiones norte, noroeste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza especialmente en la tarde y primeras horas de la noche de este martes continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo